El jugador del partido es traído a ustedes gracias a Taco Bell. Muchísimas gracias Rafael, los que están conectados en esta Liga de Campeones, la Liga World. Cuento aquí con el jugador Taco Bell del partido, Rafael Grabando, con Hipólito Cabrera. Hipólito, muchas felicidades por llevarte este jugador Taco Bell del partido. Dime, ¿cómo te sientes físicamente en primer lugar después de este juego tan agotador? Primeramente, gracias a papá Dios y gracias a ti por la entrevista. Me siento bien, estamos ready, preparados para el superior, entrenando día a día y se están viendo los resultados, gracias a Dios. ¿Cuál tú crees que fue la clave hoy? Con un juego muy reñido, que si perdían se iban para su casa hoy. ¿Cuál fue la mentalidad? ¿Qué le dijo el coach? ¿Qué tú pensaste para hoy? Bueno, el coach lo que estaba diciendo es que tenemos que usar la ventaja. Cuando tengamos la ventaja y lo que estábamos hablando mucho en la banca era que teníamos que defender que la ofensiva salía sola. Y eso fue lo que a los últimos pudimos apretar la defensa y pudimos ser buenos ganados. ¿Qué podemos esperar para el viernes ya? Partido decisivo, el que gane pasa a la final. ¿Qué tú crees que va a pasar? No, 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 el viernes nosotros estamos ready, preparados porque nosotros sabemos que ellos son un buen equipo y siempre se pasan el año entero jugando en conjunto. Tenemos que estar preparados físicamente y mentalmente para ellos, para defenderlos, para el viernes. ¿Crees que puedan tener la victoria el viernes? Sí, claro que si defendemos como defendimos, nosotros podemos salir para la puesta grande. Gracias, Hipólito. Gracias a ti. Ok, Hipólito Cabrera. Ya, dame. Jugador Taco Bell del partido. Bueno, metió unos canastazos al final ahí que... ¡Wow! Para hombres, para hombres. Venimos con los numeritos en breve. Venimos con los numeritos en breve. A ver si están listos. Todavía no están listos. Dímelo, Orlando. Vamos a una pausa comercial. Paramos de grabar, señor director. Vamos a una pausa. Adelante, Rafael.